¿Por qué me despierto hasta ahora? ¿Review de Horizontes? Pero Horizontes ya se canceló, ¿no? ¿Cómo que solamente fue una para de dos semanas? Fuera de acá, no te creo. Bueno, ya. Iniciemos otra vez, ya. Iniciemos otra vez. Buenas bandas, soy Acrobot y el día de hoy toca hacer la review-análisis del treceavo episodio de Pokémon Horizontes, pero antes de continuar agradecería mucho que te suscribieras, o sea, prea, ¿sí? Que te suscribieras porque así apoyas al contenido del canal. Ya, ahora sí, ya. Vamos a iniciar con el episodio. El episodio comienza con Link y Roy hablando con la tripulación en el barco, y ellos le comentan que no pueden ir a ganar porque ese Windows tiene que actualizarse. Y vemos a Pikachu y viendo la barra de carga, por lo que aparece el viejito y les propone, mira, vamos a un picnic. Y ya, ellos van al picnic, bajan justamente a esta orilla y ven la ciudad, esta ciudad de acá. No recuerdo cómo se llama exactamente, por favor pongan en los comentarios, pero es la ciudad de la líder IONO, la líder VTuber. Ya, la cosa es que ellos ven, están todos contentos, todos felices por estar en la ciudad, y ya, mientras ellos están contentos, la gente llama al picnic. En el picnic vemos justamente como Roy quiere chapa esta manzana, y le dicen no, en tu pueblo harán eso, pero aquí no. Acá somos civilizados, muestran barras de pan. Todo normal, vemos a esta, este Roy haciendo su sandwich, vemos a Liko haciendo su sandwich. No sé, mira, no entiendo por qué, no entiendo por qué hacen este plano de aquí de Liko, sorrojada con el sandwich, no lo entiendo. Y ya, la cosa es que el resultado de los sandwich, vemos aquí como este Roy, como nunca ha comido en su vida, se hace un sandwich de como 4 pisos, 3 pisos. Y cuando quiere ponerle justamente el pan encima, todo se cae. Ahora, con Liko vemos que hace su sandwich normal. Ya, no sé, no, el episodio es, mano, el episodio está aburrido. Bueno, les digo, les os he instalado ahorita. Para que yo estén hablando de sandwiches, el episodio está aburrido. La cosa es que fríe también su sandwich de carne, Pikachu lo come, dice, ah, está chévere, está chévere, ya. Y acá viene lo peor del episodio. Viene justamente lo peor. Vemos como Liko empieza a recordar su vida. Empiezan a hacer un recapitulatorio después de dos semanas de para. Roy hace lo mismo. No, de hecho Roy no hace recap. Liko ve a Roy y, ah, sí, recuerda a Pokémon misteriosa. Y sale y no imaginas a Rayquaza. Luego Liko empieza a decir, este es Molly, este es Murdoch, bla, bla, bla. La cosa es que luego de esto, eh, Roy se sacó una foto con Liko y todo, aquí la pongo. La foto está bonita, hay que ser sinceros. Sale la foto de Roy y Liko, todo bonitos. Y luego empiezan a decir, a quién le vas a mandar a Roy. Y Roy dice, voy a mandar a Dot. Y sale diciendo quién es Dot. Ya, termina el recapitulatorio. Termina el recapitulatorio por fin. Y vemos algo, algo nuevo. Algo más o menos interesante. Que es este, vemos un ave de color oscuro. Paseando por allí, por, por la hierba alta. Y resulta que justamente a Roy le da un sándwich nuevo a Fococo. Y el Watrell, que así se llama, Pokémon normal eléctrico. No que hablo, volador eléctrico. Se la roba. El ave de color oscuro, el ave de color oscuro roba el pan. Yo no digo nada, pero ahí lo dejo, ya. La cosa es que, obviamente a Roy va a perseguirlo. Y mientras esto pasa, Lico le dice a la tripulación. Oye, pero nosotros estamos con un Lucky y la Dot, la Dinotina, no tiene nada. ¿Por qué no le hacen algo? Ya. La cosa es que, pasando lo principal, justamente logran encarar a Watrell en un acantilado. No es como si el Pokémon no quisiera, no pudiera volar. Bueno, no puede volar porque tiene el sándwich. Olviden lo que digo. La cosa es que se arma la pelea. Este Fococo usa nuevamente pataleta, le lanza rocas al Watrell. Watrell le responde con chirrido. Luego aquí se arma la real batalla de gallo, Red Bull, gente. Watrell usa chirrido. Y Roy dice, Fococo, canta. Canta y cállalo. Y empiezan a pelear. Así cantando empiezan a pelear. Pero bueno, estos no eran tan buenos cantantes. Y los Pokémon se dispersan. La cosa es que Roy dice, cállense, cállense, yo no los quiero escuchar. Y dice, ya. Mitad, mitad. Vamos a hacer mitad, mitad. Agarra su sándwich, lo parte a la mitad. Le da la mitad a Watrell. Y luego la otra mitad se la da Fococo. Pero antes de que Fococo se la pueda comer. Y dice, perdón. Antes de que Fococo se la pueda comer. Watrell se la roba. Y Watrell es un descarado, es un mal agradecido, desgraciado. Y se roba el sándwich de Fococo. La cosa es que Roy dice, ¿por qué será si Watrell? Y luego empieza a ver a los demás. Y él no está con los demás. Porque dice, ah, ya. Ese Pokémon es un desgraciado y por eso lo dejaron solo. Fin de la trama de Watrell por ahora. Ahora viene la trama de Nidotina. Vemos al... Uy. Uy, gente. Ya, la cosa es que parece Nidotina. Le dices, mira que esta foto me envió Lico. Y luego parece viejito. Le dice, mira Lico también te mandó. Fue día de Lico que hagan este sándwich para ti. Todos emparadeados. Y entonces en agradecimiento Nidotina le manda la foto en la que está con el viejo y el pato. Y Lico se sorprende. Luego dicen, ah, ya. Entonces, es el agradecimiento que te mandó Dot. Para poder hacer este sándwich tan bonito. Y cuando todos están pensando que Lico por fin descubre la identidad de Nidotina. Esta Lico dice, no, ah, debe ser fan, tiene un traje. Y ya. Una huevada. La cosa es que, avanzando con la trama. A ver, ¿qué más? Avanzando con la trama. Roy Lico conversa con Roy. No sé qué conversan. La cosa es que Roy se va. Dice, ah, ya. Entonces voy a persiguir a Wattrell. Y se larga Roy. Fred dice, ven, vamos a lo nuevo otra vez. No importa. Vamos a Roy persiguiendo a este Wattrell. Y de la nada aparece Spinell. Este villano pinta N. Con un breón. Y con como 500 magnetons ahí. Rodeando en la nave. Y se preguntarán, ¿qué hace ahí Spinell? ¿Por qué está ahí? Lo que sucede es que este loco. Hace que los magnetons interfieran en la señal. Haciendo que el Windows 10 no se actualiza. Y dicho y hecho no se actualiza. Y la interferencia es tan potente. Que cortan toda la electricidad de la nave. Vemos ahí a Nidotina. Que no guarda un proyecto. Por eso la molesta. Y ya. Y de esa forma termina el episodio. Fin. Bueno, bueno. A decir verdad el episodio es bastante malo. No malo, sino es bastante... ¿Cómo decirlo? El episodio se puede resumir en solamente dos minutos. En doce minutos de episodio. Que serían justamente los dos minutos finales. Sería... Porque generalmente no pasa nada. Es la primera mitad del capítulo es recopilatorio. Es un recopilatorio la primera mitad del capítulo. Y la segunda mitad es Roy con el 4. Y después Spinell destruyendo todo. Realmente... No sé qué decir, gente. El episodio no me gustó del todo. Nota, por favor, editor. O sea, yo... Para ya. Para ya. Editor ponga un... 6 de 10. 6.5 siendo buenos. Pero 6 de 10. No da para más. Y es un episodio bastante malo. Es malo el episodio. Es como el episodio... Me recuerda el episodio anterior. La mitad del episodio anterior fue relleno. Y la otra mitad sirvió de algo. Lo mismo. Es lo mismo. Y ya. No hay nada más que decir, gente. No hay nada más que decir. Estamos ante cadencia. Si te gustó, suscríbete. Si no te gustó, comenta por qué no te gustó. Me voy. Chau. Hablamos. Bye.